hola buenos días hola buenos días aquí todo bien gracias a dios estoy aquí estoy aquí en manhattan todo bien gracias al señor con mucha bendición viendo la salida de los trenes la salida de las 7 25 a las 7 25 7 29 a las 7 31 todo y ahí para los cajeros automáticos de la web del banco se llama west fargo west fargo bueno aquí todo bien gracias a dios con mucha bendición gracias al señor que dios nos ha dado un día más de vida dios nos ha bendecido este nuevo día gracias a dios que ahí hay un starbucks aquí es manhattan todo bien gracias al señor gracias a dios que nos ha dado este día de bendición día de prosperidad día de abundancia día de bonanza gracias a dios le damos las gracias al señor que ha sido fiel y misericordioso para con nosotros que nos ha dado la vida nos ha permitido un día más de vida y le damos la honra y la gloria al señor porque dios ha sido bueno para con nosotros dios ha sido misericordioso para con nosotros en este nuevo día le damos la honra y la gloria al rey de reyes y señor de señores este día martes día de mucha bendición gracias a dios estamos bendecidos y prosperados gracias al señor estamos con bendición gracias a dios este día martes con mucha bendición gracias a dios bendito y alabado sea el nombre del señor gracias a dios gracias a dios pues que nos ha dado la vida nos ha prestado la vida y estamos agradecidos con el señor porque nos ha permitido este nuevo día un nuevo día una nueva esperanza una nueva oportunidad para seguir viviendo bueno pues aquí estoy en un lugar aquí en una estación grande de manhattan estoy con mucha bendición gracias a dios con muchas bendición gracias a dios pues con mucha bendición gracias al señor con mucha bendición gracias a dios con mucha bendición este día y Gracias.